muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar al crono trigger y en el anterior capitulo hemos ido por la concha arco indice en la edad media ahí en donde estaba antes la guardia tirano en la prehistoria y nos enfrentamos al tirano oxido y si todavía tengo a magus porque no es porque quiero que aprenda el pozo negro que el cual es clave para el futuro así que ahí vamos al castillo de guardias se ha dicho terroristas esto se pone feo que ocurre parece que van voy a tener que colocar a marley sí o sí y si me equivoqué botón otra vez y ahora sí ya por fin pude darle con el botón y listo ahora sí sin más que decir vamos al castillo de guardia que está todo preocupado princesa entiendo su pesar pero el rey sólo se preocupa por su reino hasta cuando hasta cuando su madre la reina alisa murió estuvo estaba trabajando todo el día imposible eso sí es difícil para mí la enfermedad de la reina alisa empeoró de repente entonces quiso ver al rey por última vez pero su padre no tuvo tiempo para ir a verla antes de morir dijo que tenía trabajo que hacer al no saber nada sobre la muerte usted esperó alegremente al lado de su madre hasta que falleció y bueno alisa nos dejó con mucha tristeza es como si el rey indirectamente la hubiese matado que mi padre mató a mi madre no exactamente imagino que tendrá sus razones y bueno parece que hay algo aún sigo sospechando del canciller el rey ordenó que la sala estuviese cerrada hasta que terminase el juicio en otras palabras vamos para el juicio me encanta ver cómo mago 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 flota en lugar de caminar un híper antes quiero ver el objeto vamos a ver cerrado parece que es ese objeto sospechoso no puede pasar déjenme pasar déjenme pasar había así oído hablar de la concha arcoiris yo no sabía nada hasta que encontré esto es un deseo de los antepasados dice revelen la concha arcoiris a la gente de la feria del milenio no de qué estás hablando no tenemos herencias aquí entonces esto es una falsificación porque el defendido no muestra a la gente la concha arcoiris porque ella no la tiene vendió la herencia testigo por favor ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto Nadia? estamos en medio de un juicio padre Nadia el canciller intenta derrocarme ¿cómo osas insultarme? confirma tu inocencia con pruebas ¿pruebas? sí, si no ha vendido la herencia todavía tendrá que estar en el castillo enséñame la concha arcoiris y quedará en libertad canciller canciller ¿qué es todo este montaje? llévensela no se puede pasar déjeme pasar déjeme pasar princesa ni usted puede pasar enséñeles la concha arcoiris enseñándoles la concha arcoiris se solucionará todo ¿qué dices? es mentira no hay tolerancia idiotas han olvidado el viaje al a 600 al 600 después de cristo la concha arcoiris que le dimos a mis ancestros hace 400 años debe seguir aquí tal vez esté en el sótano y bueno Magus de que tiene razón tiene razón bueno ese Magus sí que se las sí que se puso a trabajar su cabeza y sí parece un momento aquí es la cocina y parece que los trabajadores están tienen los trabajos forzados al parecer casi se me casi no noto que hay un sótano por aquí bueno hay monstruos oh ha mordido una rata le ha mordido una rata una pata y bueno el jefe quiere vengar la afrenta que sufrió su familia 13 generaciones jajaja jajaja va a derrocar al rey jajaja y bueno ya tenemos ahora sí parece que mis sospechas fueron bien infundadas espada de hielo y bola oscura toma bum mmm que podría mmm esto es un es un montaje rápido y si parece que se va a repetir lo confieso se la compre del rey dijo que necesitaba dinero mentira no te he visto en mi vida orden de la sala jeje estuve convincente perfecto mmm parece que aún hay gato encerrado y si hay monstruos por aquí ahí viene espada de hielo aunque bueno mmm bueno vamos a lanzar niebla oscura y salvapintura y listo y listo mientras seguimos avanzando van acusando al rey sin pruebas haciendo como un como un juicio falso ya está ya está ya sabía que el que el que el canciller estaba en algo turbio los sospeches desde un principio 8 puntos de experiencia un punto de técnica y bueno no no es nada para magus pero bueno y ahí tenemos más enemigos espada de hielo y con ello los eliminamos boom ahora sí vamos a ver bueno más enemigos nos los despachamos enseguida bum bum creo que es probable que no pueda conseguir los puntos necesarios para aumentar al poder a magus un elixir y si tenemos muchos cofres por conseguir parece que no se puede pasar no se puede conseguir los otros cofres una pis y tenemos la concha arcoiris la concha arcoiris aquí hay una carta la quemamos para mí querida querida Marle sé que las cosas entre tu padre y tú son difíciles pero nada puede romper nuestro lazo de sangre ni la distancia ni las palabras de ira algún día cuando tengas hijos lo entenderás este lazo es parte de un árbol genealógico que nos une y la reina trigésimo primera reina de guardia podríamos tener esta charla después padre aguanta que ya vamos una prismalosa una prismalosa miembros del jurado si el si es culpable sitúense en la a la izquierda si no a la derecha culpable vale vamos rápido que el rey va a terminar sufriendo una injusticia pero antes bueno porque no enfrentarme a esos enemigos a ver bueno así para que al menos parece que no se va a poder en fin bueno vamos a atacar y ya igual no no significa gastar mana en esos enemigos tan debiluchos un lapiz hiperéter elixir que no sé que tenemos que aposurarnos pero los cofres son los cofres no hay nada más que objetar y si princesa bueno parece no me dejas no princesa hay un camino pero es un poco maso pero valdrá ok parece que el rey se encuentra culpable de un crimen que nos cometió culpable la sucesión al trono de guardia acabará aquí el trono será mío llévenselos alto quienes padre y padre bueno rompió un ahí ahí estrellamos yo una entrada dramática nadia princesa contrólese Has llegado tarde, el rey es culpable Hasta los reyes se someten a las leyes No, esto es un montaje Tonterías, el rey es un ladrón El tesoro está... El tesoro está aquí ¡Imposible! Tu plan se ha acabado, canciller Esto... No es el plan que tú crees, te crees Voy a vengar a mis ancestros Super, ultra, mega, transformación Ya sabía que hay algo raro en este canciller Sí, desde el principio que lo vimos Después de que encarcelaron a Krono injustamente Y sí ¡Oh, oh! Voy a usar... Voy a colocar... Voy a... ¿Dónde está? ¿Dónde está el sanar? Que me había perdido, pero bueno Ya lo encontré Voy a curar la... El caos amable Ahí viene ¡Niebla oscura! Estás frente a Magus, el rey de los místicos Y... Krono y Marle La princesa Nadia, el rey de los místicos Y... Krono Como que la historia se repite Ya está el décimo tercero Y parece que ya se le acabó el maná a Krono Parece que nos... Estamos... Bueno, vamos a ver si Krono le puede dar con ataque Y mientras Magus ataca y Marle cura Cambio de táctica Voy a curar con... La cura Dos Para ella Voy a sanarle la... El caos a Marle Mientras que Krono... Bueno, Krono no ataca Aunque debería usar... Debería haber usado el turno de Magus para... Para curar Más... Para... Para curar Más bien Nuestro punto débil es... Ahora sí ¡Bum! ¡Esto! No ha sido tan grave Niebla oscura Y a curar Marle se ocupará de curar Mientras que Krono y Magus Atacan Sé que debería curarle el maná Para hacerle más daño Pero nada No creo que valga la pena ¡Aguijones! Versión 13 Vaya, ese Focus hacia Krono ¿Qué? No ha sido suficiente Con encarcelarlo injustamente Como para hacerle Focus Bueno Por lo menos cambia su objetivo Algo es algo Ahora sí A curar a Magus Ups Me estaba equivocando de botón Niebla oscura Y Al ataque Es una batalla de resistencia Y bueno Parece que Magus y Krono Nos van a atacar Físicamente Se acude a Kaos Oh oh Bueno Voy a curar Con sanar a Krono Y Marle Hielo 2 Y bueno Voy a curar Las Con Max 7 El maná a Krono Y al igual que Magus Max 7 Para Magus Y Max 7 Para Marle Por lo menos Que cure Y ahora sí Volvemos A los combos Espada hielo Y Niebla oscura Vamos a ver Si con eso Acabamos con Yakra Terce Décimo tercero Vencido otra vez Pero va Dejando sus Vainas A lo último Dejando a Marle Debilidad Pero bueno Con eso Le hemos ganado a Yakra Y hemos salvado Al rey de la injusticia Y listo Como que Magus No creo que pueda aprender Una técnica Padre Yo No No lo digas Fui yo El que me equivoqué No No me Paré A pensar En cómo Te sentías Lo sé En mi corazón Pero no encuentro Las palabras Adecuadas Yo también Tengo ese problema Pensé que me habías Abandonado Por Pero fui yo El que te abandoné Pero ahora estoy aquí Ya hablaremos De todo lo que ha pasado Sobre Krono Mamá Y Tu madre Qué pena Me ha costado Tanto saber Que quiso Decir A Lisa Con sus últimas palabras Algún día Cuando Marle Crezca Traerá A casa Su amado Para que lo conozcas Recibelo Con cariño Ese día Lo recordarás Para siempre Oíste Sus últimas palabras Por supuesto Eras muy joven Tú correteabas Diciendo Papi Papi Es divertido Tener a la gente Que quiero cerca Al verte tan feliz Se sintió Muy habilidad Y nos dejó En plena paz O sea Que fue así Sí Sí ¿Por qué? ¿Te solía llamar Papi? Sí Lo siento Papi Me siento Siento mucho Haber dudado de ti Y bueno Aquí con eso Cerramos el malentendido Y hemos Demostrado La inocencia Del rey Y bueno Y bueno Ya las sospechas Fueron infundadas Te dejo salir Del castillo Con una condición Que tengas mucho cuidado Cuida de ella Por favor Ahora me toca a mí Melchor No puedo permitir Que se lleven Todo el protagonismo Déjame que Haga algunas armas Con la concha arcoiris Ya tenía ganas De hacer algo Mira le aprende Me imagino Me imagino Que Melchor Debe estar En el sótano Pero antes Bueno Voy a explorar Todo el castillo Si encuentro Si encuentro Algún cofre O algo Puede decirlo Un hiperéter Debería organizar Los objetos Más a menudo Me imagino Que esta debe ser La habitación De Marley Y claro Ahí está El cofre Un megalixir Por qué no Hablar con Un agente Bueno Los maestros De Los profes De Marley Vamos a ver Que hay en la habitación Del rey Suponiendo Que esta es Su habitación Un elixir Eso Me parece Un déjà vu En cuanto Al casillo Guardia Se siente Un déjà vu Me alegro Pues si Pues si Bueno Después de todo Se repitió La historia Tanto en la edad media Como en el presente El canciller De turno No era el canciller Realmente Sino un monstruo Disfrazado Y ni que a nadie Lo sospechaba En fin Todo bien Empieza Lo que bien Acaba Estaba pensando Si En Cambiar A Crono Pero Por el momento No Porque quiero Seguir explorando El castillo Con Crono A nuestro lado Y si Parece que no He acumulado Suficientes puntos De Técnica Para que Magus Aprendieran Esa técnica Que nos puede Ser de ayuda Esto es muy raro Usado Como armadura Refleja la magia Puedo hacer Un vestido plasma Con máxima defensa O puedo hacer Tres cascos plasma Prisma Menos efectivos Bueno No sé Vestido plasma O Tres cascos Prisma Menos efectivos Suponiendo Que alguien Le podría Rebotar El ataque Pues sí Vestido plasma Entonces no Entonces voy a Colocar En los efectivos Podría Dárselo A Marle Para que Se encargue Curar Vamos No sé Bueno Pues sí No sé Por cuál Decidirme Cascos Prisma Bueno Sí Cascos Prisma Sí No son muy efectivos Pero por lo menos Ayuda a los tres De acuerdo Esperen aquí Acabado Ahora Márchense Tres cascos Prisma Y bueno Sí Una decisión Muy difícil Sin dudar Alguna Pero Es lo que hay Enfección Mágica Más bloquea Estado Pues sí Casco Prisma No Mejor A Magus No le Le ponemos Casco Tinieblas Y llamarle Casco Prisma Y bueno No sé Si Si robo También O Ayla O Bueno Ya veré En la final De la batalla Una pena Pero bueno En fin Es lo que hay Ahora Vamos Ya tenemos Lo que Queríamos Y sí Hemos resuelto Lo de Marley Ahora sí Voy a seguir Explorando Y bueno Creo que Lo del Coso solar Lo dejaré De último Momento Un momento Creo Saber Que había Algo Ahí En el En el Lugar Del juicio Una llave Yacra Y sí Me imagino Que con esto Abriremos El cofre Que tenía Retenido Al verdadero Canciller Y listo Liberamos Al canciller Y como dije La historia Se repite Uff Por fin Esa bestia Me tenía Encerrado Ahí Princesa Nadia Y sus amigos Imagino No tengo tiempo Para esto Tengo que preparar La verbena Esta noche Bien empieza Lo que bien Acaba Mejor dicho Aún quedan Algunos Rincones Por explorar No he hablado Con ninguno Venga Te lo demostro A ti Come lo que quieras Por favor Siéntese Aquí Bueno Muy espitalarios Pueden ser La verdad Ahora Bueno Aunque solamente Falta Explorar Estas Habitaciones Empezando Por arriba A ver si hay Cofres O no Nunca se sabe Lo abrí Un momento No es El lugar Cuando Huía Los soldados De guardia Con el Falso Canciller Princesa Nadia En la verbena Esta noche Le haré un regalo Con todo mi cariño Soy Pierre El abogado He estado Preparando La verbena Del milenio Con el canciller Y si Parece que Todo Marcha a la perfección Marcha bien Y con eso Lo vamos a dejar El capítulo Por ahí Y el otro día Vamos a resolver Lo de Lo de Vamos a ir a la Realidad Media Y bueno Vamos a resolver Lo de Lo de Lo de Lo del asunto De Del fantasma De Cyrus De una vez Por todas Así que Muchas gracias A todos Ustedes Por llegar Hasta aquí Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la Campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué No Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La Próxima Hasta luego